Cuantas más palabras escuche un niño, mejor será el desarrollo de su lenguaje. Por lo tanto, cuando hablamos con un niño, decir solamente unas pocas palabras es como si fuera un globo desinflado. Es más útil usar oraciones largas llenas de detalles específicos como un globo inflado. Por ejemplo, en lugar de decir, ve afuera, usted podría decirle al niño, ve afuera a jugar con tus amigos y disfruta del buen clima. O en lugar de decir, ven aquí, usted podría decirle al niño, ven aquí y te voy a peinar para que te veas bien hoy. En lugar de decir, mira, usted podría decirle al niño, mira esa hermosa mariposa que está sentada en la flor de naranja. Hablarle con oraciones completas ayuda al niño a aprender nuevas palabras y a entender cómo usar esas palabras en oraciones o frases. Numas... Como estimule un macho... suscríbete... Gracias.